Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy como pudieron ver en el título les tengo un video de compras. Estas cosas pues ya tengo algunos meses con ellas, pero pues quería compartirlas con ustedes. No les voy a estar dando detalles de los esmaltes porque pues más adelante les voy a hacer swatches y también para que no se haga tan largo el video. Y pues vamos a empezar con unos esmaltes que compré en la tienda Dollar Tree. Estos dos de la misma marca que son Sassy Chic. Es uno azul y uno amarillo. No tengo ni idea cómo queda en la pigmentación. Los dos tienen como shimmer plateado. Se ven muy bonitos. También compré este topper. Es multicolor. Está perfecto para ahora para el verano. También ya se los estaré mostrando después. Este es de la marca LA Colors. También estuve comprando este paquete de Pure Eyes. Son dos esmaltes, uno rosita y uno como... Es como violeta y tiene glitters. Se ve muy bonito el tono. Y pues dos por un dólar está súper bien. Y seguimos con lo de Dollar General. Compré estos tres esmaltes. Este es el nuevo topper de Flakies que tiene Belly Beauty. También sacó este nuevo tono como moradito. Como con un shimmer parece como azul o plateadito o algo así. Y este que ya era de los primeros que sacó. Este es un tono nude muy bonito. Ya se los estaré mostrando después en un video de que haga de esta marca. Y seguimos con unos esmaltes que encontré en Walmart. Son estos nuevos de LA Colors. Y son de una línea que salió que secan rápido. Son Fast Try. Es este tono morado. Son unos tonos bastante bonitos ahora para el verano. Este rosita. Este azul que tiene como un shimmer también en azul o plateado. No sé, después se los muestro. Y este rosa que parece el que tengo en mis uñas pero no es. Este es uno de Yuya. Y pues después se los estaré mostrando. También ahí en Walmart compré la colección Sweden Salty de Simple Colors. Estos esmaltes se me hacen como bien divertidos ya que tres son como con olor a comida. Y tres a postre. Supuestamente tiene un olor cuando seca el esmalte. No les voy a estar dando los nombres exactos como son pero este es el de Taco. Tiene como flakeys en verdecito. Según como se mira pues un taco. Así que después se los voy a estar mostrando. Este es como se ve en las galletas Cookies and Cream. También se ve muy bonito. Interesante. Este según es como la pizza. Ya veremos como se ven las uñas. Este es como el pastel de chocolate. Es un esmalte con textura. Este según huele a chetos. Y también tiene la textura como los chetos. Este es el que más quisiera tratar. No sé por qué. Yo creo porque me gusta mucho el tono de naranja. Y pues quiero ver como se ve. Y sigue siendo que huele a chetos. O chiros. Y ya por último este. Que es como los toppings que tiene una dona. Y según huele como dulce. Como las donas. Bueno pues esta es la colección Sweden Salty de Simple Colors. Que ya pronto estarán viendo los swatches. También allí mismo en Walmart estuve comprando estos dos esmaltes de Sally Hansen. Estos son de la línea Insta Dry. Miren lo que me costaron. Un dólar. Todavía no le quito el papel. Este es un tono como coral. Y este un rosa. Los dos tienen shimmer doradito. Y pues unos tonos muy bonitos. Y además por ese precio pues ni modos que los dejara. También compré estos dos. Son también Simple Colors de su nueva línea. De su nueva línea Quick Bliss. Estos tienen aceite de cherry. Y según secan rápido. Me encanta el detalle de las tapas. Es un verde y un rosa fuerte. Había comprado también el tono naranja. Pero se me quebró. Ya después lo compraré. De CVS. Oh y también este lo compré allí en Walmart. Es una brocha de la marca ELF. Dice que es para el concealer. Pero yo lo utilizo para limpiar con acetona las orillitas de las uñas. Para que queden bien... La aplicación bien parejita. Bien limpiecita. Y pues aunque hay brochas especialmente para las uñas. Pues estas son más económicas. Y pues me sirven igual. Y ahí en CVS compré estas dos agua micelar de la marca Garnier. Esta dice que son para todo tipo de piel. Remueve maquillaje y suaviza la piel. Y esta pues es con agua de rosas y también para todo tipo de piel. Estas ya las he utilizado y pues me gustan mucho. De la misma marca Garnier. Compré estas dos mascarillas. Esta es... Esta es de manzanilla y dice que hidrata la piel. Y esta es de lavanda. Y igualmente intensa hidratación. Y reduce los signos de cansancio. Vamos a ver si es cierto. Aunque siempre se me olvida ponérmelas. También de CVS compré estos tres esmaltes. Estos son de la marca Sally Hansen. Pero de la línea Extreme Wear. Dos ya vienen con el logo nuevo. Y este aún no. Este es un amarillo. Un tono plateado. Y uno blanco. El blanco casi siempre lo utilizo para estampar. Casi nunca me pinto las uñas de blanco. A menos que les vaya a hacer algún estampado o algo. También ahí en CVS compré este Lip Scrap de Wet n Wild. Es un exfoliante para labios. Y es que... De sandía o huele a sandía. No sé. Ya lo estaremos tratando. Y también esta base de maquillaje que viene en barra. Es también de la marca Wet n Wild. A mí me gusta mucho la que viene en esponja. Pero ya no la encontré. Y traté esta. Y esta es la segunda que compro. Si me gusta. Es bien ligerita. Yo soy muy picky para las bases. No me gusta que se sientan. Bueno, aparte que tampoco me la sé poner. También compré esta paleta pequeñita. Son tonos naturales. Muy bonitos. Y también es de la marca Wet n Wild. Y un labial. Un tono muy bajito también. Ese tono ya dan como tres veces que lo compro. También ahí mismo en CVS compré este polvo translúcido. Este es de Cover Girl. Este nunca lo he tratado. Pero pues vamos a ver qué tal sale. Y este es un gel fijador para las cejas. De la marca Cover Girl también. Este lo mismo. Este es para las pestañas o para las cejas. Pero es transparente. Este también nunca lo he utilizado. Pero pues vamos a ver qué tal sale. Como ponen especiales. Y salen los productos casi gratis. Con cupones por supuesto. Pues aprovecho. Esta esponjita la regalaron en la compra de dos productos de esa marca. Esta es una GSQ. Miren vienen en dos tonos. Y se siente bien blandita. Además para gratis. Pues yo digo que está bien. Ahí en CVS también compré estas dos Nautix. Esta es la base que me gusta ponerme en las uñas. Estaba comprando una y la otra gratis. Viene así. Ya muchos de ustedes la conocen. A mí esta base me encanta. Y pues no sé si dejar pasar esa especial. Vamos a seguir con estos dos. Es una naranja y uno como verde limón. Son de la marca Paparazzi. Y pues también me gustan mucho. Esto lo encargué por correo ya hace un buen de tiempo. Es un kit para estampar de hacha la cocedora. Esta es la plaquita. No se las he mostrado porque tenía que... Esta placa se tiene que limpiar con... Viene con esta nota que dice que no se utilice acetona para limpiarla. Y apenas ya compré este que es acetona free. Así que ya pronto les estaré mostrando cómo queda algún diseño de uñas con esta placa. Se ve muy bonita y se siente bien grabada. Ojalá me guste porque por esta pagué un poquito más que las de Born Pretty o las de Beauty Big Bang. Este kit viene con la plaquita para raspar. Un esmalte para estampar en tono dorado. Y también el sello. Se siente bastante pegajosito. Ojalá que sí levante bien. Después se las estaré mostrando. Y pues esto fue lo único que compré de hacha la cocedora. Esta es una chica colombiana que recién puso sus productos. Bueno, no recién. Ya tienen algunos meses sus productos a la venta aquí en Estados Unidos. Esto es un regalo que me hizo mi hija ahora para el Día de las Madres. Mi hija la más chica. Es un set de brochas de Murphy. En colaboración con Jeffree Star. Ya las había abierto. Y es un set para los ojos. Vienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez brochitas. Y ya por separado también me compró esta otra. También de la misma marca. Se sienten bien suavecitas. También me regaló este set de tres esponjitas. Vienen dos como para el concealer o para sellar. No sé, no tengo ni idea. Pero pues ya prenderemos. Su novio de ella o esposo me regaló esta paleta. También para el Día de las Madres. Esta es de Murphy. En colaboración con Jacqueline Hill. Esta es la volumen dos. Y ella ya anteriormente había sacado otra. Y esto pues se ve así. Ay, ay, ay. Miren qué bonitos tonos tiene. A mí pues personalmente me encantan estos tonos como naturales. Y trae bastantes sombras mate y unas con shimmer. Trae tonos muy bonitos. Puedes hacer looks bien naturales o unos ya más dramaticones. Esta me la regaló mi hija la mayor. También el Día de las Madres. Esta es la Pixa Palette de Glam Light. Viene con un imán para el refri. Esta pues ya muchos la conocen. Ya es una paleta que ha salido hace tiempo. Yo siempre la quería. Pero pues como no me sé maquillar, pues me empezaba a gastar en ella. Digo, ¿para qué? Si me le voy a dar un buen uso, ¿verdad? Pero pues ya me la regaló mi hija. Y pues a ver si así aprendo a maquillarme. Miren qué bonita está por dentro y por fuera. Viene así. Tonos muy, muy bonitos. Y está bastante grande. Yo me la imaginaba más pequeña. Pero está muy bonita. Me gustan los nombres de las sombras. Son como los toppings de las pizzas. Tiene jalapeños, pineapples, bacon, extra cheese, etcétera, etcétera. Y ya por último, pues estos tres esmaltes que los encargué en Polish Pickup. Este es un tono moradito con flaky. Se ve muy bonito. Este es de Night Owl. También tiene flaky. Y es un verde limón hermoso. Y este de Painted Palanches que a mí me encantó. Es un tono como naranja bien, bien encendido. Y como ya anteriormente les había mostrado la colección de Stangood News y me encantaron. Así que por eso no dejé pasar este. Está muy bonito. Ya después les haré swatches de esos. Bueno, pues eso es todo por el video de hoy. Si tienen alguna pregunta, dejarla aquí en los comentarios. Espero no haberlas aburrido con este video. Y pues déjenme saber si les gusta para seguir subiendo contenido así. Regálame un like si te gustó el video. Suscríbete si es que aún no lo has hecho. Y pues te espero en el próximo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!